Buenos días a todas, a todos, muchas gracias por su asistencia, por su presencia este, esta mañana de miércoles 7, 9, 9 de noviembre de 2022. Vamos a hablar el día de hoy de presupuesto, que es un tema que tiene no sólo vigencia en términos de la coyuntura, digamos, contemporánea, actual, de momento. El día de ayer se aprobó, por lo menos una, no sé si sea la definitiva, pero el primer presupuesto, bueno, la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos, un poquito ahí con esta idea que hay de política pública, de recorte del gasto. Este, entonces, bueno, no nada más como mencionarlo, vamos a ver ahorita un poquito esta cosa de las, de las fechas, de la importancia de las fechas, este, presupuestos, lo que se aprobó. Muy importante las fechas. Algunas definiciones con relación a qué es el presupuesto y desde luego su importancia en términos de garantizar el funcionamiento de los órganos del Estado, por lo menos. Y después lo vincularemos con la parte de los OPLES, ¿no? Y su independencia, su imparcialidad, su trabajo en general. Veremos ahí un par de asuntos que tienen que ver con esto. Entonces, déjenme compartir una presentación para acompañarla, para acompañar la sesión, ¿no? Bueno, entonces, déjenme ponerla en modo pantalla completa y yo regresar acá a mi, a mi pantalla para poderles ver. Entonces, bueno, vamos a, vamos a, vamos a comenzar, ¿no? Con algunas, decía, algunas definiciones y, pues, comenzamos con lo básico. No más avanzo en la presentación. Comenzamos con lo básico, desde luego, que es una definición de el presupuesto, como decía, de términos generales, ¿no? Y ahorita vemos la parte de la operatividad, el ciclo presupuestal y todos los componentes, tanto jurídicos, contables, políticos, que involucran a esta, a este, a este instrumento, ¿no? Entonces, bueno, como definición, tenemos esa, esta, esta, que nos da el Banco de México, ¿no? Una estimación financiera anticipada. Esto, digo, es una obviedad, en cierto sentido decirlo, pero finalmente es eso, ¿no? Hacer una proyección con relación al dinero que se va a gastar por parte del sector público federal, ¿no? Y que esto tiene que ver con establecer una serie de programas, de política pública, de necesidades. Cada entidad, y ahorita vamos a ver la parte de los opres, pero cada entidad define, ¿no? Cuáles son sus metas, cuáles son sus, las actividades, ¿no? Que va a llevar a cabo, cuáles son los programas. Pero necesita para ello, y eso es obvio, ¿no? Hacer una estimación de cuánto, con cuánto dinero va a contar, para entonces poder trazar las metas. Desde luego, trazar las metas no puede ser independiente, aquí vamos a ir entremezclando, ¿no? La parte de los opres. No puede ser independiente el trazo de mis metas, además de las, puede ser las cuestiones jurídicas, porque la constitución define en el artículo 41 cuáles son los, las, las finalidades constitucionales, las atribuciones, las obligaciones, inclusive de los opres. ¿Cuáles son las distintas cosas que realiza? Ustedes ya lo han visto y lo saben bien, ¿no? Pero, solo pueden ser operadas, solo pueden ser materializables, en la medida que haya los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Porque, como saben, no nada más es organizar las elecciones cada vez que hay elecciones, ¿no? Además de los presupuestos participativos en los que operan, ¿no? Hay cuestiones de capacitación, obviamente hay personal que elabora, hay cuestiones relativas, ya hablando de los procesos electorales, pues, relativas a lo, la impresión de documentos, son una serie de actividades, ¿no? Las, las, las administraciones a los partidos políticos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tienen que ir, eh, planteadas en un documento en donde se establecen, como decía, directrices, donde se establecen las metas, eh, de conformidad con los programas, ahorita vemos esta parte del ciclo presupuestario y, por lo tanto, los recursos que son necesarios para llevar a cabo estos fines, ¿no? Y esto nos lleva a la idea de planificación, ¿no? La planificación presupuestaria, que es una herramienta fundamental para que el gobierno, para que las entidades públicas, ¿no? Formulen, discutan, aprueben, ejecuten, controlen y evalúen los resultados. Todo el proceso presupuestario no termina una vez que este se apruebe, ¿no? Una vez que son aprobados por, eh, los órganos competentes, ¿no? En el caso de México, los congresos de los estados, para hablar de los OPLES, y el Congreso, eh, a nivel federal, ¿no? Eh, aquí esto va a ser importante por una cuestión de competencias y por los asuntos que analizaremos con relación a esto. Pero bueno, el chiste es que, eh, decía, eh, se necesita primero que nada una planificación, porque veremos que es todo un ciclo presupuestario, ¿no? Que termina con la revisión de la cuenta pública. Entonces, ya decía, hay una formulación, una discusión con relación al presupuesto, sus alcances, sus porqués, eh, su aprobación por parte del Congreso, su ejecución, ¿no? Eh, han escuchado ustedes, ¿no? A veces estas cuestiones de sub ejercicio o sobre ejercicio, ¿no? Gasto de más o gasto de menos, que esto también se revisa de conformidad con los análisis que se hacen de la cuenta pública, ¿no? Entonces, bueno, eh, y hay veces que Hacienda va entregando, la Secretaría de Hacienda, se van entregando los recursos, ¿no? No siempre se entregan así, eh, completos. Entonces, ahí hay toda una serie de cosas. Y por lo tanto, decía, hay tanto la ejecución, luego el control, ¿no? El control por parte de los órganos internamente, ¿no? De en qué se va a gastar y luego la evaluación, la evaluación de los resultados, ¿no? De la estructura de la clasificación del gasto público en cada uno de los rubros, para que se... rubros, perdón, para que se refleje el crecimiento, el desarrollo, tanto micro como macro, ¿no? Entonces, bueno, un presupuesto público es un plan de acción, ¿sí? Y es un reflejo fundamental de la política económica. El presupuesto se establece para un periodo determinado, generalmente para un año, y muestra las prioridades y objetivos del gobierno a través de los montos que se destinan a sus ingresos y gastos, ¿sí? Entonces, por la parte de los ingresos, que este es importante, ¿no? Muestra cómo el gobierno recauda recursos de la sociedad y cómo los redistribuye. Una de las principales finalidades del Estado es la redistribución, ¿no? Y ahí tenemos esta parte, ¿no? Que siempre, bueno, no siempre, pero en últimos tiempos ha resultado polémica por dos circunstancias, ¿no? Que es la recaudación. Cómo se llega de recursos el Estado, ¿no? Y esto es importante, esto es interesante decirlo, porque es la forma, como decía, de redistribuir, ¿sí? Pero también de organizar los gastos y, por lo tanto, de asignarlos, ¿no? Son varios los problemas que tenemos en ese sentido. Problemas, digamos, de índole financiero, ¿no? Primero, la parte de la recaudación, ¿no? La parte de la recaudación, a partir de los años 80, ha sido particularmente criticada, vamos a decirlo así, o, digamos, en la política pública, ha sido particularmente castigada. O sea, menos recaudación, en realidad, ahorita vemos cuál es esto, a qué me refiero cuando digo menos recaudación, y, por lo tanto, menos redistribución. ¿A qué voy con esto? A partir de los años 80, se establecieron una serie de alineamientos, conocidos como el Consenso de Washington, que, entre otras cosas, suponía adelgazar la actividad del Estado, que el Estado proporcionara menos bienes públicos, menos bienes colectivos, y que estos pasaran a manos de privados. ¿No? Todos estos procesos de privatización, de funciones públicas, porque supuestamente era ineficiente. Había ineficiencia, no digo que no, pero bueno. El chiste es que había una idea de eficiencia de competencia contrapuesta a la idea de la ineficiencia de los servicios públicos, ¿no? Y esto supuso, por otro lado, no nada más la concesión, o de plano la privatización de ciertos servicios públicos, sino que también impactó en la recaudación, ¿no? Porque supuestamente, para incentivar, palabra que, por cierto, no me gusta, pero bueno, incentivar la... la... la generación de empleos por parte de los privados, entonces se daba beneficios, beneficios de diversa índole, pero entre ellos fiscal. Si me voy a detener en esto de lo fiscal y los beneficios fiscales, y cómo impactan, no solo a la recaudación, sino a la redistribución, y cómo eso tiene que ver con una cierta manera de ejecutar la política pública, que impacta, nuevamente, en cómo se redistribuyen los recursos, ¿no? Y que esto ya ha sido puesto en cuestión por distintos autores, incluidos, además, entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, el chiste es que la idea del adelgazamiento del Estado también impactó en la recaudación, que la recaudación no es otra cosa que la política hacendaria de cómo se allegan de recursos los estados, ¿no? Los estados, como ustedes sabrán, tienen producción, o más o menos, ¿no? En México, por ejemplo, la producción petrolera, que había sido durante mucho tiempo o ha sido durante mucho tiempo la punta de lanza de los ingresos públicos, en detrimento de la recaudación, se recauda poco y se recauda mal. Yo les recomiendo para todo esto, hay un número en la revista Nexos que ya no son de acceso libre, desgraciadamente, pero que se refiere a los impuestos, a la importancia y a toda una serie de esquemas. Digo, no profundizo en esto porque se nos va la clase, pero es importante hablar de recaudación, de recursos públicos, de política pública, en términos de los instrumentos con los que cuenta el Estado para llegarse de recursos y redistribuirlos, ¿sí? Y esto va a tocar una parte, no me gusta meterme mucho, me encanta, pero no para la clase, no, meterme en asuntos políticos que puedan mezclar ahí algunas cosas, pero porque hay directrices, directrices de gobierno, ya veremos que es también un instrumento político, no necesariamente negativo, aunque también puede ser negativo, pero bueno, el chiste es que la falta de recursos, ¿no?, por política pública, ¿no?, por ideas de qué es lo que se debe cobrar, qué es lo que se debe de incentivar, provoca esto que habrán escuchado boquetes fiscales y eso, bueno, entonces, bueno, había una idea de que el Estado no tendría o tendría en todo caso que crear bienes no públicos sino privados, pasarlos de lo público a lo privado y que en esto pasarlos de lo público privado haya que incentivar a los privados y en una de las tantas formas de hacerlo era cobrar menos impuestos, ¿no?, las famosas exenciones, las famosas, este, regímenes fiscales que eran flexibles, ¿no?, o que son flexibles para que con donaciones, una serie de figuras que suponían menores ingresos pero que supuestamente estos irían vinculados con una mayor productividad o con una mayor contratación de personal, ¿no? Desde luego no sucedió así, pero bueno, independientemente de eso, era una idea en donde la recaudación se veía como algo indeseable e indeseable. Eso por un lado y por otro lado la propia, ya que hablamos en la clase anterior o en la clase anterior conmigo, que hablamos de la burocracia y de los recursos humanos, pues también qué tanto tienes capacidad burocrática para recaudar, ¿no? Porque la recaudación es una actividad que involucra a varias entidades, que involucra a la operación de varias personas, ¿no? A la formación profesional, ¿no? Porque no es nada más de que pague la gente sus impuestos, aunque se parte de la idea de que hay una autodeterminación, pero hay que verificar esas determinaciones, ¿no? Hay que hacer auditorías, entonces es personal que tiene altas competencias técnicas, ¿no? Decía, el número de la revista de Nexos se llama manual para no pagar impuestos, ¿no? Y hay un artículo de, creo que de Leo Zuckerman, ¿no? Que habla de esto y habla de toda la industria y esto lo ha trabajado también un profesor del CIDE, este que se llama Carlos Elizondo Mayer Sierra, relativo a la recaudación y tiene una que yo les recomiendo mucho, como temas cercanos a esto que se llama la industria del amparo fiscal, está publicado en la revista del CIDE, ¿no? No es un artículo de opinión, es un artículo en el que hace un análisis de cómo los boquetes fiscales impactan y cómo hay una idea negativa, en algún sentido, de la recaudación y esto provoca la ineficiencia a la hora de la redistribución, que es lo que me interesa, porque la política pública, no sólo económica, sino cualquiera, ¿no? cualquiera que tenga que ver con ejecución necesita dinero, ¿no? Y entonces, si hay menos dinero, pues es obvio que van a contar con menos posibilidades, tanto en la operación como en la ejecución de la distinta política pública y el presupuesto toma en cuenta todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer y con cuántos recursos contamos para poder hacerlo? ¿Sí? Eso es lo que me interesaba. Entonces, en caso de la recaudación, ¿no? Es uno de los instrumentos para, para allegarnos de recursos, pero en últimos tiempos se ha visto como algo, si no indeseable, ha provocado, al menos en México, insisto, no lo digo yo, hay libros, allá hay un libro, hay dos libros de Carlos Elizondo que tratan el tema, este, ahorita, ahorita olvidé, olvidé el nombre de uno que fue el que yo leí y luego tiene otro que le da continuidad, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, este, pero bueno, que habla de esta parte de la ineficiencia del gasto, pero que no nada más es ineficiente porque sí, sino por diseño, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos en México, pero que hay en muchos lugares, ¿no? Políticas públicas que no fueron lo suficientemente bien hechas para una debida recaudación, porque la tarea del Estado es la redistribución, ¿no? De manera tal que se han tratado conceptos como los impuestos progresivos, ¿no? Que tendría que ser, además, porque sería congruente con lo que dispone la fracción cuarta del artículo 31 constitucional en relación de quienes más tienen, pues tendrán que pagar más y conforme más ganas, pues más será tu tasa impositiva. Y eso hay países que no tienen resuelto, pero bueno, el chiste es que con eso te allegas de recursos. Y es importante que lo mencione, porque el presupuesto no nada más son los gastos, sino también los ingresos. ¿Cuánto vamos a tener? Aunque sea la inversa en realidad, ahorita lo vemos, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener y en función a ello cuánto vamos a gastar? ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay un desbalance entre cuánto tenemos y cuánto vamos a gastar? Pues algunos gobiernos, los que pueden, ¿no? Gobiernos, me refiero a las entidades federativas, pero también el gobierno federal, tienen otro instrumento para llegarse a recursos que es la deuda, la emisión de bonos, ¿no? La emisión de instrumentos, pues, de deuda que producirían una renta variable, una tasa de interés, ¿no? Habrán visto hace poco que los Estados Unidos modificaron tasa de interés de referencia y entonces esto quiere decir los bonos de deuda y que eso tiene otros impactos económicos y que si entonces el peso bajó, digamos, en su cotización con relación al dólar, si eso es bueno, si eso es malo, hay unos que dicen que es bueno, otros dicen que es malo, porque las exportaciones, y bueno, toda una serie de conceptos económicos que van vinculados con todo esto porque otra vez es de dónde provienen los recursos y qué hacemos con esos recursos y si no tenemos los suficientes entonces se emiten instrumentos de deuda, pero esos instrumentos de deuda no nada más los podemos, bueno, los podemos emitir así a lo loco, ya vimos qué pasó en 2008 cuando se emitieron instrumentos de deuda a lo loco a partir de informes falsos, ¿no? Y cuando estallan las burbujas pues esto, Lehman Brothers, ¿no? hay un documental que está en una de las plataformas de streaming, ya no voy a decir en cuál, no sé si lo deba de decir como si fuera una especie comercial, pero que se llama The Inside Job o el trabajo interno creo que se llama en español y entonces cuenta la historia, ¿no? de esto, de Lehman Brothers y cómo hubo toda una serie de engaños, ¿no? para que la gente pensara que había un respaldo en esos bonos y pues en realidad no valían nada, ¿no? En el caso de los países hay distintos instrumentos de deuda pero están sometidos a unas, no es que jurídicamente esté regulado así pero hay unas agencias lo saben, lo han visto, calificadoras que dicen qué tanto tu deuda ¿no? es sostenible y qué tanto entonces a largo plazo conviene o no porque vas a poder pagar esos bonos, ¿sí? Los instrumentos de deuda fundamentalmente funcionan así, luego hay otros que son futuros, es un poco complejo esa parte bursátil, ¿no? Pero los instrumentos de deuda pues es eso, es, perdón, son pagares a final de cuentas, ¿no? que emiten los gobiernos y que en un plazo determinado te pagan una utilidad, ¿sí? Y entonces pues eso es para que el gobierno se llegue de liquidez, no tengo lana ahorita, perdón por la expresión, ¿no? Y entonces emite un bono de deuda que me va a permitir crear infraestructura, que va a permitir, no sé, distintas cosas, eso va a provocar crecimiento económico, mayores recursos y entonces va a ser sostenible en el largo plazo que yo lo pague con un interés porque obviamente esto quiere decir que voy a deber como las tarjetas de crédito, ¿no? voy a deber dinero pero va a ser rentable, es más, va a ser rentable que mantengan ese instrumento, no que me lo cobren, ¿no? O sea, que a largo plazo no solo vayan a invertir y me vayan a decir, ah, bueno, pues me estás pagando un interés y entonces quiero mi dinero, sino que mantengan ese, esos bonos, ¿no? entonces, bueno, nada más para decir que son instrumentos de deuda pero que también están contemplados en todo caso si el presupuesto no alcanza y esto se vincula con otros conceptos, presupuesto base cero, ¿no? donde no hay déficit, justamente donde no hay este desbalance de las finanzas públicas lo que ingrese sea lo que se gaste. Entonces, el proceso de planeación de un presupuesto, como ven, pues es una actividad bastante compleja, bastante técnica, pero no nada más técnica financiera, porque también se inmiscuye y esto no lo digo para mal, una parte política y en la parte política lo que quiero decir son las directrices, ¿no? los trazos, la política pública, ¿qué es en lo que vamos a invertir? y esa es una decisión eminentemente política, insisto, no pensando que lo político es malo y contaminado técnico, simple y sencillamente lo político como una decisión de cuáles son las prioridades de los gobiernos, ¿sí? porque además ya lo veremos, el presupuesto, si bien estamos hablando del gasto anual con relación a los ingresos esperados y su evaluación, su control, su ejecución, también vamos a ver que son parte de una política más amplia, una política económica que se llaman los planes sexenales, ¿no? los planes nacionales de desarrollo que cada gobierno los, en el caso mexicano, ¿no? los expone y también con base en eso se marcan las directrices de gasto, ¿no? qué es lo que quiero desarrollar, cuáles son las obras de infraestructura más importantes, cuánto dinero le voy a dedicar a cada una y por qué y además porque eso también va a implicar no sólo la distribución del gasto público sino su ejecución, es decir, ¿a qué le voy a dar dinero? ¿sí? Esa es una decisión política, financiera que en principio nada más es eso, nada más que resulta que no nada, o sea, nada más es como si nosotros en nuestro hogar dijéramos, bueno, yo voy a gastar tanto en, no sé, en comida y voy a gastar tanto en diversión y voy a gastar tanto en, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? En vacaciones, ¿sí? Suponiendo que fuera algo diferente a diversión que fuera el cine, Digo, perdón por el ejemplo así muy, muy, muy doméstico y muy, muy chiquito pero sirve para entender cómo planeas una presupuestación más allá de toda la complejidad que implica un órgano del Estado que desde luego no es una sola persona la que lo hace, ¿no? Se hace en la Secretaría de Hacienda y se hacen algunos estimados y bueno, el chiste pues y estimados de cuánto dinero voy a tener y en función de eso cuánto voy a gastar pero es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que nosotros más o menos, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, bueno, a ver, ¿con cuánto dinero cuento? ¿cuántos son mis ingresos? Y con base en eso, ah, bueno, pues tengo que pagar la renta, tengo que pagar, no sé, lo que debo de tarjeta de crédito, si debo, mi coche, la escuela de los niños para quienes tengan, ¿no? La despensa, entonces hacemos un estimado, ¿no? y decimos, ay, no, pues ya 9 de noviembre y ya la quincena ya se acabó, ¿no? Este, o no, o me sigue rindiendo, entonces, es una, y esas, y nosotros vamos a tomar decisiones con base en eso, ¿no? Si no, pues no voy a poder, yo quería, no sé, a un evento, no voy a poder porque ya no tengo dinero o lo financio con mi tarjeta de crédito esperando que en el futuro lo pueda pagar o que tenga una cierta capacidad de pago. Es mucho más complejo en el Estado, pero que finalmente tiene que ver, porque lo que me interesará las directrices de política pública, ¿cuáles son las prioridades? Y las prioridades no son obvias, las prioridades dependen, ahí sí, de decisiones políticas, insisto, y estas están atadas a ideas de qué es lo que necesita, claro, no son nada más ideas de, ah, pues a mí se me ocurre, a veces pareciera que es así, ¿no? A mí se me ocurre que lo que necesitamos es tal cosa, ah, pues a mí se me ocurre y lo gasto, ¿no? No es tan así, ¿no? Sino que hay ideas políticas de cuál es el desarrollo ideal, no todos vamos a estar de acuerdo ahí, pero eso no quiere decir que porque sea política está equivocada, ¿no? Simple y sencillamente es cómo determinadas orientaciones, determinadas preferencias van a tener un impacto en la ejecución del gasto. Dicho de esa manera, ¿no? Ahorita vemos cómo la política en otro sentido interviene de manera negativa, pero aquí sólo vamos a decir que traza cuáles son las prioridades de los gobiernos en cuanto a el desarrollo, en cuanto al gasto y en cuanto a la redistribución, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los objetivos, pues, de la política pública y eso lo sabemos siempre, ¿no? pues es reducir la pobreza, ¿no? Entonces, los sistemas de administración pública financiera se convierten en cruciales, voy a avanzar aquí en la presentación, para alcanzar una de esas metas, ¿no? Una de tantas, pero que desde luego es de las principales, ¿no? Reducir la pobreza, reducir la desigualdad, ¿no? Entonces, los sistemas de administración pública financiera resultan cruciales porque estas estrategias de reducción de la pobreza que se han desarrollado reconocen que no es gastar más necesariamente, sino redistribuir, ¿no? Que ya decía, es una de las principales tareas de los estados. Entonces, bueno, los presupuestos son herramientas públicas, ¿no? Y el gobierno los utiliza porque busca coordinaciones estratégicas para administrar los recursos públicos con una visión global y enfoques a largo plazo. Por eso les decía, una cosa es resolver la cuestión anual, que va a estar ahorita muy en boga, ya decía, ayer se aprobó. En lo general, el presupuesto de regreso federal, hay ahí unas jaloneos políticos, ¿no? Porque eso, además, tiene como diversos componentes, ¿no? O sea, normalmente los presupuestos cuando se hacen, ya hay una parte que está asignada a la operación del Estado, ¿no? O sea, el Estado necesita recursos para pagar edificios, para pagar nóminas, para expedir las contras, para toda la operación de todos los órganos. Entonces, ya hay gastos que ya están fijos, que ya están comprometidos. Tenemos aquí un comentario. Dicen, la actual Administración Pública Federal que apuesta por un mayor gasto social para una... Sí, sí, eso sería como una de las directrices, ¿no? De las administraciones públicas y esto lo van definiendo, ¿no? Y obviamente en esta definición, por ejemplo, ahorita en lo que menciona, pues hay el gasto social, ¿no? Las pensiones, las becas, ¿no? Pero pues para eso necesito dinero y entonces o tengo más recursos porque recaudo más o redistribuyo y en esa redistribución pues va a haber varias decisiones políticas en el sentido positivo de lo político en términos de que hay una idea de cómo construir la cosa pública y en el sentido negativo de lo político que ya lo llevamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, efectivamente, ¿no? Podríamos convenir que justamente la administración pública actual pues tiene una idea de cómo reducir la pobreza, de qué significa y de cómo hacer entonces para que el Estado intervenga en ese sentido, ¿no? pero decía, vamos a ver como ahorita muchos, muchos jaloneos, muchas controversias con relación a el dinero que se le va a asignar y claro que ya lo veremos, ¿no? una de las instancias que mayormente va a ser tema y también esto derivado de las propuestas de reforma electoral pues van a ser los institutos electorales, pero bueno. Entonces, un esquema de presupuestación implica la capacidad de explicar, discutir, acordar las prioridades del gobierno, ¿no? trascendiendo prioridades sectoriales y definiendo las del gobierno, ¿no? Entonces, la idea, ya saben, principio económico es la escasez, ¿no? Necesidades infinitas y recursos finitos, ¿sí? Entonces, es adecuar justamente en la presupuestación medios escasos a necesidades, o sea, racionalizar la asignación de recursos y esta es la función principal de la gerencia pública, ¿no? Para poder hacer frente a la creciente demanda de servicios públicos, el presupuesto se convierte en una herramienta de gestión que nos sirve para evaluar los objetivos precisados, ¿no? Así como comprobar que su ejecución es eficaz y que se alcancen metas económicas, ¿no? Entonces, esto también se vincula con la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de los mercados internos y externos, que ya decía yo, ¿no? Hay una serie de variables ahí que dependen de las calificaciones que puedan hacerse en el país, ¿no? Estos los, lo han visto, ¿no? Las agencias calificadoras que ponen, su deuda es BB más, ¿no? O AA, México no tiene A, pero tenía BBA, creo, ¿no? Y ahora tiene BBB y más, ¿no? Y entonces, esto le dirá, en caso de que haya deudas, que siempre hay, ¿no? A los inversionistas qué tan seguro es invertir en el país, ¿no? Este, y esto va relacionado con los bonos de deuda. En España y en Grecia, ¿no? A principios del año, de los años 2000, tuvieron problemas fuertes, ¿no? Su deuda era que era prácticamente bonos, basura, decía, ¿no? O sea, no se van a poder cobrar, no valen nada, ¿no? No hay respaldo financiero para ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, estas variables, ¿no? No es la única, no solo son estos indicadores, desde luego, los precios del petróleo y que está sujeto a muchas otras cosas, ¿no? Como por la guerra en Ucrania, Que era imprevisible, o asuntos políticos internos en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, pues la presidencia anterior era un elemento de incertidumbre, ¿no? Este, y eso, pues generaba, al ser Estados Unidos de economía más grande, pues generaba una serie de incertidumbres que repercutían a todos, ¿no? Todos habrán escuchado alguna vez, ¿no? Que si el efecto que tiene una bolsa de valores con relación a las demás, Y entonces, cae una y caen varias, ¿no? Entonces, esto, solo para decir que el presupuesto, dadas esas variables, dadas esa incertidumbre, se convierte en un instrumento estratégico que permite al ejecutivo adecuarse al entorno, ¿sí? Entonces, cuando inician los periodos presupuestales, es un plan, ¿no? El presupuesto es un plan, pero al final del periodo es un instrumento de control que ayuda a la gerencia a medir su desempeño frente a este plan, ¿no? Porque hay muchos imprevistos, puede haber un alza, por ejemplo, y pasó, ¿no? En los excedentes petroleros, hay un alza en el petróleo, y entonces quiere decir que vamos a tener potencialmente más recursos, porque se hace una estimación, ¿no? Luego vean, en los presupuestos, porque son públicos, en el caso del presupuesto de egresos de la federación, pues vean que hay estimados, ¿no? Este, y en la ley de ingresos también, ¿no? ¿Cuánto vamos a obtener por concepto de ISR? Y estos estimados no son, pues mira, yo creo que tanto, pero pues igual y no, sino que se hace con análisis estadísticos de, bueno, cuánto hemos recaudado y cuánto esperamos recaudar con base en lo anteriormente recaudado, y la expectativa de, oye, podemos ampliar, por ejemplo, la base de contribuyentes, si no, ¿por qué? ¿Sí? Y más que impuestos vamos a ver las contribuciones, ¿no? Que son, que es el género y la especie son los impuestos, ¿no? Que son estos que nos descuentan de nómina, el IVA que pagamos, el IEPS, y así sucesivamente, pero hay otras contribuciones como pueden ser el pago de derechos, ¿no? Este, las multas, que son, que son aprovechamientos, y así sucesivamente. El chiste es que se hace un estimado, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener por concepto de ISR? ¿Cuánto por IVA? Y ahí es donde viene, a ver, podemos reducir el IVA, lo vamos a tener que aumentar, ¿no? Y, o hay impuestos que también se, tienen una, un fin recaudatorio y un fin inhibitorio, ¿no? Como estos impuestos que sean los, a los alimentos con alta fructosa, o sean los cigarros, ¿no? Y así sucesivamente, pero el chiste es que todo eso permite hacer un estimado. Claro, esos estimados están sujetos a variables, y esas variables no pueden ser determinadas de antemano siempre, ¿no? O sea, porque la incertidumbre financiera es algo con lo que siempre vamos a lidiar, ¿no? Pero hay proyecciones, y ustedes lo han visto, ¿no? El Banco de México recorta su proyección de crecimiento, o el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, recorta su proyección de crecimiento, o aumenta, para México, para 2023, ¿no? en 2023 se espera que haya una crisis porque el sector manufacturero, todos esos son variables que afectan porque entonces, vamos a decir, ya no nada más es lo interno de cuánto dinero vamos a tener, sino producto de importaciones y de exportaciones, si eso va a significar, por ejemplo, recortes en la mano de obra, o lo que sea, ¿no? Y entonces, todo eso va a impactar en la política económica de manera tal que una cosa es el plan, el estimado, a partir de eso, y otra cosa es las variables que se puedan presentar que van a significar más o menos recursos, ¿no? Los precios petroleros, los excedentes petroleros durante mucho tiempo financiaron un montón de cosas, ¿sí? Y financiaron esto que se llama gasto corriente, ¿no? Que el gasto corriente, pues, es algo que ni se ve y que no sabes en qué se va, pero se va, ¿no? Algo tan fácil como cuando nosotros, yo no sé en qué diablos gasté, 10 mil pesos, por decir una cantidad, se me fueron, ¿no? Tenía 10 mil y ¿quién sabe qué los gasté? Y pues seguramente fue que una comida y luego otra y luego me compré no sé qué, pero en realidad, pues yo ni lo vi, ¿no? Eso nos pasa que ni vi el dinero. Eso pasó durante mucho tiempo con los ingresos excedentes petroleros, ¿no? Que no se veían y pues a lo mejor se iban en, pues en algunos otro tipo de gastos, ¿no? O compromisos o lo que sea, pero bueno, entonces hay estos elementos de incertidumbre. Y entonces los presupuestos tienen funciones, ¿no? Son planes de trabajo de la administración, como vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Para la definición de los objetivos a largo plazo, son una estructura organizativa realista con responsabilidades definidas, son un sistema de contabilidad e información de ingresos y egresos, procura revisiones regulares de la ejecución presupuestaria. Es eso que les decía, el subejercicio, famosos subejercicios, ¿no? O al revés, ¿no? Gasté más de lo que tenía presupuestado. Este, los subejercicios son problemáticos, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, no estoy diciendo que haya sucedido, pero podría suceder que en la revisión, estos se hacen informes trimestrales y semestrales. Oye, a ti te aprobaron un presupuesto, no sé, de tanto sector vamos a poner de salud, ¿no? Te aprobaron en la crisis sanitaria. No estoy diciendo que haya sucedido, ¿eh? Y si sí sucedió, pues esa es otra cosa, es un ejemplo. Entonces, en la crisis sanitaria por COVID, no sé, hubo un presupuesto extra que se te aprobó de mil millones de pesos. Y al final del año, resulta que te gastaste solo 400. No, el problema no es que te hayas gastado menos, los reintegras, sino que se aprobó ese presupuesto con relación a un plan. Necesitabas, no sé, comprar vacunas. No estoy acusando, insisto, nada, ¿no? Tenías que comprar vacunas, tenías que diseñar este plan, tenías que hacer estos hospitales, comprar esto y compro esto, y no lo hiciste y entonces lo que denota es que no fuiste eficiente en el gasto que necesitabas para cumplir con esas obligaciones, ¿sí? Entonces, por eso, es que hacen revisiones que buscan justamente la eficacia para alcanzar los objetivos, claro, al menor costo posible, pero de cualquier manera, ¿no? Un instrumento de medición, si tenemos metas métricas de desempeño, ¿no? Desde luego, es un instrumento de poder y de autoridad, ¿no? O sea, también es una manera de, este, de ejercer control. Esto lo vamos a ver, ¿no? En sentido bueno y en sentido negativo, ¿no? De control administrativo, desde luego, es una forma de redistribuir los recursos y de acelerar el desarrollo económico, ¿no? Entonces, para que un presupuesto cumpla con mayor éxito su función, se debe tomar en cuenta el contexto en que éste se desarrolla. Se deben de abordar de manera realista y positiva los factores inciertos que quedan fuera del control de quienes lo planean y tiene que mantener una coherencia entre los objetivos y las posibilidades de éxito de éstos, ¿no? Determinar el modelo de presupuesto, ¿no? Ya que éste debe facilitar la información sobre ventajas y consecuencias de las acciones, este, y debe existir un sistema para comparar de manera periódica y fácil, eficiente, los datos previstos de los reales, ¿no? De manera que el proceso presupuestario tiene que estimular la mejora continua y la mejora de rendimiento de los recursos de la administración, ¿sí? Ahora vamos a ver este proceso de planificación en donde vamos a ir vinculándolo, ¿no? Con la cuestión electoral y propiamente de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, la planificación del presupuesto, ¿no? La planeación financiera es una parte esencial del proceso de desarrollo y refleja prioridades, metas y objetivos a los que se destinan los recursos públicos. Según un documento de la CEPAL, el diseño institucional en el campo fiscal tiene que responder a tres objetivos principales, ¿no? El primero es la necesidad ineludible de que los niveles de ingresos y gastos sean conducentes al equilibrio macroeconómico y a crecimiento. El segundo es la capacidad de garantizar que el uso de recursos públicos corresponda con los planes, con las prioridades del gobierno que surgen del proceso democrático y el siguiente el uso eficiente de los recursos públicos. Este último es controversial, el uso eficiente es si lo que gastas corresponde con tus funciones o si gastas de más y por qué gastas de más o inclusive de menos que tampoco es un elemento menor, ¿no? y que desde luego también supone este problemas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí avanzando en estas distintas cuestiones, ¿no? De índole fiscal financiera, ¿no? Lograr estos objetivos necesita de un plan, ¿no? Un proceso de planificación de presupuesto que tiene metas, normas, medidas de actuación, planes de acción, indicadores, entes responsables, ¿no? Para conseguir los objetivos. Entonces, la planificación implica la selección de los fines y los medios apropiados para alcanzar los objetivos según los recursos disponibles. Esto, cada entidad, o sea, ya no únicamente hay un presupuesto, digamos, general, este presupuesto de egresos, pero en ese presupuesto de egresos están incluidos todas las entidades que hacen su propio presupuesto, que hacen su propia estimación de esto mismo, ¿no? De gastos, de metas, en el caso de los OPLES, igualmente, ¿no? Para su operatividad. ¿Con cuántos recursos burocráticos? Esto lo digo en el mejor de los términos, retomando lo que hemos visto en la clase de la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es mi personal? ¿No? ¿Quiénes son las personas que me ayudan a la ejecución de las metas de esto y por qué? ¿Sí? ¿Cuál es su puesto? ¿Cuáles son sus salarios? ¿No? Que ya vimos, la política salarial, pues, también depende de los estándares de vida de cada lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Ya habíamos dicho, no, pues, habría que establecer un mínimo, ¿no? Menos de esto no puede ser, ya que hablábamos de los máximos, recordarán, ¿no? Esta parte, este, no cuando hablamos de la formación de los recursos humanos, ¿no? De la burocracia y de los porqués y necesidades de gasto, ¿no? Entonces, eso, pero además, la documentación con la que traza, todo el gasto corriente, incluye el pago de luz, de internet, del edificio, papelería, y así sucesivamente, y además, pues, las metas, ¿no? vamos a tener proceso electoral o no vamos a tener, pero tenemos que distribuir los recursos a los partidos políticos, pero además, tenemos cursos de capacitación, pero además, y todo de conformidad con lo que la Constitución señala, que son funciones de los organismos públicos electorales, locales, ¿no? Entonces, pues, cada uno de estos hace su presupuesto con base en sus indicadores, con base en sus necesidades, y lo integra, lo remite a la Secretaría de Hacienda, lo remite al Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, para que éste lo remita a su vez a la Cámara de Diputados. En ese proceso, ya lo veremos de manera un poco más acabada, no debería de haber otra intervención, es decir, para que un ente, y esto es importante, ¿no? Relacionado con la independencia de las funciones, los entes tienen autonomía financiera, lo cual quiere decir, aprueban su propio presupuesto con relación a sus metas, con relación a sus funciones, y con relación a sus estimados de gasto, ¿no? Esa autonomía financiera te da posibilidades de trabajar sin tener que depender de algún otro organismo, ¿no? Este, bueno, y entonces la autonomía financiera, pues, lo que supone, entre otras cosas, es que trabajas de manera independiente e imparcial, ¿no? No estoy sujeto, ustedes saben, ¿no? El dinero es un instrumento de control, ¿no? Este, en el sentido positivo y en el sentido negativo, ¿no? Pero bueno, entonces cada una de las entidades, incluyendo los OPLES, de conformidad con sus atribuciones y de conformidad con sus actividades planeadas para el año siguiente, hacen un estimado de cuánto dinero necesitan y lo integran a el presupuesto de egresos, sea a nivel estatal o sea a nivel federal. Aquí tenemos otra cuestión, en el caso mexicano, que también complica las cosas, ¿no? Y que se relaciona con lo que he hablado de la recaudación, porque las entidades federativas recaudan poco y recaudan mal. Las entidades federativas podrían y tienen la facultad de tener sus propios ingresos. Ustedes, quienes hayan ido alguna vez a Estados Unidos, saben que varían, por ejemplo, las tasas impositivas, ¿no? En Texas hay un impuesto al consumo, que es de los famosos taxes, ¿no? O vas a comprar y resulta que en Texas lo misma, la misma cosa, te puede costar más barata, bueno, te puede costar más cara que en Nuevo México, en Nuevo México los impuestos son más bajos. Pero es una recaudación por los estados. Y en las entidades federativas mexicanas, la recaudación ha sido mala, ¿no? Es decir, no cobran demasiados impuestos ellos propiamente y dependen mucho de las partidas que la federación les da, ¿no? La distribución que la federación hace a esto, ¿no? Y ahí hay otra vez elementos de jaloneo, ¿no? Elementos de pelea, de disputa política, de bueno, pero si yo aporto más o aporto menos, entonces, ¿por qué mis participaciones federales son pocas? Y hay otros estados de la república que aportan menos, supuestamente, ¿no? Y entonces, en esa distribución de las aportaciones federales, pues vemos este tipo de cosas, ¿no? Otras decisiones que impactan la recaudación, por ejemplo, el impuesto a tenencia, ¿no? Y entonces, hay algunos estados que tienen tasas diferenciadas con esto, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto solo para decir que políticas que, insisto, son ideas de cómo se deben de asignar, cómo se debe gastar, cómo se debe cobrar, en qué se debe cobrar y por qué, y eso nos va a dar una idea de construcción de la comunidad política, ¿no? Entonces, bueno, este, pero ya decía, entonces, cada una de las entidades para poder solventar sus gastos, pues tiene esta supuesta autonomía, ¿no? Y ahorita digo porque es supuesta, digo, en principio existe, pero como en este proceso, ¿no? pues hemos visto en el caso de los OPLES que hay intervenciones políticas en sentido negativo que impactan en la gestión de sus recursos y en la operación misma de los institutos, ¿no? Bueno, entonces, el presupuesto público es una herramienta que aborda un futuro incierto que es afectado por distintos factores externos que van más allá del control de los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, el proceso toma algunos meses para cualquier entidad, en el periodo de los OPLES, ¿no? Por la necesidad de cálculo de variables, planteamientos y escenarios, ¿no? Entonces, hay cuatro procesos de planificación, ¿sí? Las planificaciones a largo plazo, estos que son instrumentos de alta gerencia pública, ¿no? Contienen la distribución entre las instituciones públicas hasta un cierto nivel de detalle, recursos financieros del Estado que se prevé en recaudar en un periodo mayor de un año, de tres a cinco, ¿no? Con sujeciones a planes estratégicos, esto que les decía, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo. A mediano plazo, ¿no? Una planificación a más de un año relacionada con la planificación estratégica también a mediano plazo. Una planificación a corto plazo, ¿no? Que es una planificación a un año y es la elaboración y control del presupuesto anual y una planificación operativa que es la planificación de un plazo menor de un año, ¿sí? Esto va a interesar porque en un expediente que vamos a ver había una confusión y hubo una confusión ahí jurídica, ¿no? Pero con relación a una ampliación presupuestal. Esto que yo les decía de los subejercicios o los sobre ejercicios que después detecta la cuenta pública tiene que verlo con la planeación operativa. Tengo este dinero para un año, pero esto no quiere decir ah, bueno, pues ahí me lo voy distribuyendo porque esto también lo vamos planeando ah, bueno, para el trimestre primero y se llenan informes trimestrales igualmente o para el mes primero bueno, vamos a gastar en esto. Para el siguiente trimestre tanto, para el siguiente trimestre tanto, inclusive ustedes saben que los indicadores de crecimiento económico se publican trimestralmente y una de las variables no es la única, pero tiene que ver igualmente con la ejecución presupuestaria ¿sí? Otra tiene que ver con el consumo otra tiene que ver con ¿no? Y ahí te van otra, perdón, otra tiene que ver con las variables internacionales ¿no? Y entonces ahí se hacen los estimados de ah, la economía creció o la economía decreció ¿no? En función al ejercicio anterior un tanto por ciento del producto intermódico ¿no? Bueno, entonces como ven todo este mundo financiero o fiscal tiene un montón de variables tiene, es una cosa bastante bastante compleja ¿no? Este, y tiene cuestiones tanto políticas en el sentido de política pública de ideas de cómo vamos a distribuir y redistribuir el gasto y en qué y cuestiones operativas de ir evaluando y de ir racionalizando el gasto ¿no? El hecho de que yo tenga 10 mil pesos para todo el mes no quiere decir que me lo voy a gastar ahorita quiere decir que tengo que ir distribuyendo o si tengo no sé 30 mil para tres meses suponiendo que ese fuera el dinero pues entonces eso quiere decir que tengo que distribuir ese dinero yo que sería razón de 10 mil pero le ponemos más ceros y ponemos más actividades ¿no? No, pues es que en el mes de enero tengo que pagarle tanto a los partidos políticos pero además tengo que pagar tanto de salarios pero además tengo que empezar a hacer mi proceso no sé de redistribución o además tengo un presupuesto participativo un ejercicio ¿no? de presupuesto participativo entonces tengo que capacitar a personas tengo que seleccionarlas tengo que ver en dónde se van a instalar las casillas tengo que ver cuáles son los los planes que se que se que se inscribieron ¿no? y todo eso cuesta dinero entonces es parte de la planificación entonces el presupuesto se desarrolla a través de un proceso de toma de decisiones que con base en el análisis de la posible evolución del entorno elige una o varias líneas de acción de entre un conjunto de alternativas posibles entonces podemos definir el presupuesto como un instrumento de control de la política pública del ejecutivo por parte del legislativo que se concreta en un instrumento legal en el caso mexicano es la ley federal de presupuesto y el este el instrumento legal ¿no? y que se materializa en el presupuesto de egresos de la federación ¿sí? y los estados tienen sus propios presupuestos igualmente de egresos ¿no? entonces decía el ciclo la planeación del gasto presupuestario en México se da con base en el plan nacional de desarrollo ¿no? que es un documento que define las prioridades del gasto público y se compone de distintos ejes ¿no? ya cada cada gobierno los 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 determina en el caso del gobierno actual México en paz México incluyente México con educación de calidad México próspero y México actor de responsabilidad global ¿no? entonces este plan define metas para el siguiente año presupuestario y se va complementando con planes sectoriales que generan una proyección de los cinco años siguientes ¿no? entonces bueno vamos a ver una unas etapas de formulación del presupuesto ah perdón esta esta era las 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 operaciones ¿no? que me me brinqué aquí por estar hablando se me olvidó cambiar la diapositiva bueno entonces decía ¿no? las las etapas de formulación de los presupuestos o del presupuesto ¿no? y esto imagínense también no solo para la federación imagínense lo para cada una de los de los OPLES ahorita vamos con cada una ¿no? pero entonces la política y la programación se generan en procesos ¿no? primero pues bueno el sistema político tiene decisiones gubernamentales ahí hay poco digamos poco que hacer con relación a esto ¿no? pero obviamente estas se socializan estas son partes socializan perdón son parte de decisiones tomadas en distintos en distintos ámbitos y que tienen que ver con una plataforma político electoral ¿no? de los de los gobiernos entonces bueno eso pero bueno en esta política pues intervienen otros agentes la opinión pública los partidos políticos el congreso los órganos del poder ejecutivo ¿no? que son los principales mecanismos que van produciendo las decisiones entonces bueno la programación se efectúa dentro de un proceso que tiene que ver con la formulación ¿no? el empleo de técnicas adecuadas de programación presupuestaria la formulación que inicia con el diagnóstico del entorno general de la economía los antecedentes ¿no? estos las tendencias los análisis los informes que permiten formar una idea acerca de los problemas para ubicar sus causas ¿sí? tiene que tomarse en cuenta al momento de determinar los objetivos de la política de la gobierno ahora las entidades porque ya decíamos también el presupuesto de egresos de la federación y los presupuestos estatales son un conglomerado de cosas ¿no? no nada más es que Hacienda diga bueno pues este es el paquete Hacienda define el paquete presupuestario pero está incluyendo ahí los presupuestos que cada una de las entidades que tienen autonomía presupuestaria determinar su presupuesto con base en todos estos elementos necesita para operar claro esto va a ir vinculado de hay recursos o no hay recursos para esto y entonces ahí es donde volvemos a esto de que si hay déficit o no hay ¿no? y desde luego esta es una decisión que ya no incluye necesariamente los órganos autónomos ¿no? o sea yo tengo autonomía presupuestaria en términos de que yo lo formulo y ahorita vemos esa parte ¿no? porque porque ha habido controversias con relación a esto yo lo formulo porque yo determino cuáles son mis lineamientos cuáles son mis necesidades cuál es mi operatividad ¿sí? y en función de eso determino cuál es el gasto que yo necesito para cumplir con esas metas como OPL ¿sí? como entidad autónoma esto está sujeto a una revisión por parte del congreso que podrá decir bueno pero no tenemos los recursos suficientes para esto y entonces vamos a ver de qué manera redistribuimos ¿no? entonces es una operación por un lado que hace la Secretaría de Hacienda con base cuántos recursos podemos tener y cuánto vamos a gastar pero en donde también se toman en cuenta todas aquellas formulaciones que hacen las entidades que tienen autonomía presupuestaria para definir cuáles son sus insisto gastos en función a las actividades que llevan a cabo ¿no? pero entonces bueno en la formulación del presupuesto se establecen metas concretas de acción para posibilitar el cumplimiento de propósitos establecidos ¿no? se calcula el volumen de recursos que serán necesarios para alcanzar las distintas metas fijadas los soples igualmente ¿no? tienen distintas funciones ya decía distintas metas y anualmente van haciendo su propuesta de formulación luego obviamente pues la discusión y la aprobación ¿no? tiene que implicar y supone la coordinación del gobierno la anuencia desde luego de la opinión pública vamos a entrar a ese tema es interesante ver ahorita este tema presupuestario porque a finales de año siempre vienen todos los debates en función a esto los recortes las asignaciones ¿no? y entonces vienen vienen debates interesantes con esto ¿no? entonces bueno ya decía la anuencia de la opinión pública o más o menos el interés de diversos sectores sociales comprometidos entonces una vez que está formulado el presupuesto inicia una discusión pues que tiene por objeto resguardar las conveniencias de los principales sectores la provisión de bienes públicos y derechos sociales luego viene la etapa de la ejecución una vez aprobado el presupuesto es responsabilidad de los órganos ejecutivos llevarlos a cabo ¿no? la administración pública es la responsable de tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las metas del plan nacional de desarrollo las organizaciones deben estar estructuradas de manera igualmente conveniente ¿no? o sea que hay una división del trabajo racional ya vimos esa parte y ya la vieron ustedes con relación a los opres cuál es su estructura su estructura burocrática y otra vez digo burocrática en el mejor de los sentidos ¿no? la distribución de funciones las competencias este y aquí decía la división del trabajo ¿no? el organigrama definidas las líneas de autoridad y asesoría precisadas las funciones del personal realizar la descripción de puestos sistematizar los procedimientos y métodos ¿no? entonces para el funcionamiento eficiente de las organizaciones es indispensable contar con direcciones acertadas ¿no? que van orientando definidamente conocen el sentido y los alcances de los programas ¿no? y el control y evaluación de los resultados ¿no? a medida que se ejecutan los actos incluidos en la estructura programática es preciso controlar los resultados ¿se cumplió o no se cumplió? forma periódica se debe de obtener información relativa a la forma a cómo se van cumpliendo las metas del programa de trabajo entonces en México tenemos este ciclo presupuestario ¿no? voy a voy a irle aquí avanzando ¿no? tenemos este concepto decía que es el ciclo presupuestario que es un proceso que organiza en distintas etapas esto que vimos ¿no? planeación programación presupuestación ejercicio y control seguimiento rendición de cuentas el ejercicio de los recursos públicos en un determinado periodo entonces bueno por el ejecutivo y legislativo la cámara del senado de los diputados o las legislaturas de los estados incluidos los órganos de fiscalización la auditoría superior de la federación a nivel federal están involucrados en este proceso legislativo presupuestario ¿sí? la cámara de diputados es el órgano legislativo que encarga la revisión y aprobación del presupuesto y la auditoría superior de la federación está a cargo de verificar si la recaudación la administración la aplicación y el uso de los recursos públicos son acciones llevadas a cabo como lo dicta la ley y el dictamen del presupuesto de egresos de la federación este entonces bueno este proceso presupuestario cada secretario cada secretario de estado cada organismo a nivel local cada secretaría de estado cada secretaría de las entidades federativas este en conjunto con las autoridades haciendarias tiene cuatro meses para calcular el presupuesto que requieren para el siguiente año fiscal ¿no? luego presenta la secretaría de hacienda o las secretarías de finanzas los precriterios generales de política económica que regiran el paquete económico luego se publican los techos presupuestarios para cada entidad para cada secretaría en el gobierno porque aquí ya los que tienen autonomía financiera ¿no? ellos definen cuáles son sus metas de gasto y cuáles sus techos presupuestarios ¿no? luego con base en estos lineamientos van modificando la distribución de su gasto y luego se genera un documento un proyecto de presupuesto ¿no? en donde se detalla cuánto dinero vamos a requerir para el gasto público el siguiente año ¿sí? este entonces bueno me había dicho el presupuesto de ingresos de la federación y la ley de ingresos y las iniciativas de reforma que se requieran para la recaudación ¿no? el ejercicio de recursos la famosa miscelánea fiscal y ejercicio de recursos públicos son el paquete económico ¿no? que presenta el ejecutivo a la cámara de diputados ¿sí? o los ejecutivos a las cámaras de las legislaciones ¿no? entonces bueno obviamente aquí es donde vamos a ver nuestros procesos políticos de discusión de decir y de socializar si está bien o está mal o por qué hay que asignarle mayor o menor gasto a una determinada entidad ¿no? este obviamente tanto la cámara de diputados y de senadores están a cargo de la aprobación del análisis de discusión de la iniciativa de ley de ingresos de la federación y luego está la aprobación del presupuesto de egresos ¿no? que es más o menos rápida y que tiene que ser aprobada más tarde el 15 de noviembre que eso luego no es muy importante digamos en cuanto a las fechas porque siempre puede haber prórrogas ¿no? pero eso sí tiene que estar aprobada más tarde del 31 de diciembre ¿no? en Estados Unidos ha pasado ¿no? que luego cierran esto lo han visto seguramente ¿no? en noticias y esto que cierran ciertas entidades del gobierno porque no hay presupuesto no es que no haya dinero es que no hay presupuesto aprobado entonces no pueden ejercer esos recursos ¿no? y luego viene la cuenta pública ¿no? que se crea una vez que el presupuesto ha sido ejercido y son los poderes de la unión los que tienen que efectuar un proceso de rendición de cuentas ¿sí? entonces hay un reporte de la cuenta pública que se envía a través del Ejecutivo a la Cámara de Diputados y que tiene que ver con esta revisión del ciclo presupuestario y esto será en abril del siguiente año el siguiente año fiscal ¿no? este entonces bueno eso ¿no? vamos vamos avanzando nuevamente con la con la presentación si hay algo ¿no? que que no quede que no quede como claro por favor me lo indican entonces vamos a estas a estas partes ¿no? de los de los principios presupuestarios o no quede claro o que quieran comentar ¿no? con relación a lo que llevamos hasta ahorita ¿no? por favor ya saben si nos dicen el presupuesto de ingresos ve dentro del presupuesto de identidad federativa o también son independientes de su aprobación si las entidades federativas tienen sus propios ciclos presupuestarios cada entidad federativa aprueba sus presupuestos con procesos idénticos al que al que mencioné ¿no? en donde igualmente el ejecutivo tiene que remitir el paquete presupuestario a los congresos de los estados que serán los que lo aprueben y los que hagan las modificaciones esto es importante cuando veamos la parte jurisdiccional de los OPLES digo jurisdiccional porque se ha judicializado la cuestión relativa a los presupuestos por quienes deben de intervenir y quienes no deben intervenir en la formulación del presupuesto si tienen autonomía los OPLES entonces estos generan todas estas estos instrumentos toda esta gestión de planificación y lo presentan al ejecutivo para que éste lo remita al congreso del estado que en su caso lo apruebe lo que pasa es que los congresos de los estados y las entidades operativas en general pues también en sus ciclos presupuestarios tienen que ver con cuánto dinero van a contar y en ese dinero con el que van a contar necesitan la coordinación de la federación porque desafortunadamente para el caso mexicano hay una dependencia muy importante de los recursos que entrega la federación a las entidades operativas eso desde luego también impacta en la política pública y en la política en general que pueda tener y se vuelve un instrumento de control por parte de los ejecutivos con relación a las entidades operativas que eso tiene otras implicaciones pero sí cada uno de las entidades operativas tiene independencia en la aprobación esta aprobación y esta discusión insisto cada una de las entidades autónomas en este caso los OPLES generan su política de gastos sus expectativas de conformidad con las actividades que vayan a realizar en el año siguiente y lo presentan al ejecutivo para que otra vez este lo remita al congreso y sea este quien lo apruebe y haga las modificaciones respectivas de ser necesarias entonces bueno esa esa parte no este bueno entonces seguimos no además de que hay distintos tipos de presupuesto en eso ya no me voy a meter no donde entra el presupuesto participativo y todo esto pero pero vamos avanzando para poder ver las decía este ¿cómo se llama? el las cuestiones ya relativas propiamente a las controversias que se han suscitado con los organismos públicos presupuesta los organismos públicos electorales ¿no? entonces bueno los elementos que debe de tener los este los presupuestos ¿no? la misión los objetivos la base los indicadores de desempeño la unidad responsable de los montos presupuestarios ¿no? las acciones la estructura programática que tiene que facilitar la vinculación de la programación del presupuesto y los programas presupuestarios ¿no? entonces bueno tiene una serie de de características ¿no? todos hemos escuchado ¿no? los proyectos presupuestarios ¿no? y en este caso en el caso de los OPLES que es lo que formulan ¿no? para integrarlo al presupuesto de egresos y que se ha discutido ¿no? que establece pues las acciones que implican asignaciones presupuestarias para programas y proyectos de de inversión ¿no? los proyectos distintos ¿no? que sean que vayan a ser realizados durante el siguiente año entonces hay que presentar ¿no? una descripción que permite informar sobre la naturaleza de los servicios que se van a prestar o de las actividades que se van a desempeñar conocer en qué medida la institución cumple ¿no? las funciones económicas y sociales y cuáles son aquí yo diría bueno la democracia es un bien público para empezar ¿no? la democracia electoral no sólo es electoral pero también es electoral facilitar desde luego el análisis a largo tiempo según la finalidad y función posibilitar las comparaciones internacionales ¿no? respecto a las funciones que desempeña la institución y entonces este pues las estructuras programáticas se van componiendo de distintos elementos ¿no? la misión para ver cuáles son los propósitos que justifican la existencia de una dependencia o entidad ¿no? y se formula mediante una visión integral de atribuciones este aquí viene ¿no? la parte constitucional y las propias leyes de cada una de las de los OPLES los objetivos las metas los indicadores de desempeño ¿no? o sea la eficacia la eficiencia la calidad ¿no? que van midiendo distintas distintas cosas ¿no? entonces bueno ¿qué más decimos de esto? bueno el seguimiento y el control del presupuesto ¿no? que también ¿no? tiene que ver con la mejora en el nivel de información en los formatos de datos abiertos ¿no? ya hemos visto algunas cosas no en este diplomado pero en otras relativos a los gastos abiertos de los gobiernos abiertos perdón pero bueno entonces un presupuesto tiene que contar con reportes fiscales ¿no? que tengan información relevante a tiempo creíble compensible estimaciones fiscales análisis de riesgos fiscales este y así sucesivamente ¿no? entonces toda esta parte técnica que va generando la cuestión presupuestal ¿no? y que como vemos tiene distintos distintos componentes ¿no? entonces bueno de ahí obviamente hay una función fiscalizadora ¿no? que van viendo si se gastó debidamente o no y en qué se gastó ¿no? entonces bueno la autonomía financiera que esto es algo que resulta fundamental en el caso de los organismos públicos electorales desde luego la elección de sus propias autoridades ¿no? la capacidad de elegir a sus propias autoridades de designarlas este definir competencias y esta parte ¿no? que es que es importante la suficiencia financiera la suficiencia financiera que los recursos estén vinculados con las metas con la estructura ¿no? y que en todo caso haya una justificación tanto de por qué se necesita una determinada cantidad de dinero o no y desde luego la autoorganización puntos mínimos como decía para la autonomía financiera bueno entonces aquí vamos a tener un primer ejemplo ¿no? la cuestión de la autonomía financiera en este juicio electoral 108 de la 2016 me voy a concentrar en realidad en otro ¿no? pero aquí vamos a ver a manera de guisa ¿no? me interesa más este 273 por algunos conceptos centrales relativos a la ampliación presupuestal pero aquí me interesa este es un caso pues no tan reciente aunque sean las 11x20 tienen un montón de antecedentes pero es en Veracruz ¿no? finalmente lo que se lo que se discutió en ese asunto tenía que ver con la autonomía financiera que ya decíamos ¿no? tiene que ver con esto suficiencia financiera autoorganización que haya competencias y la capacidad de elegir las autoridades ¿pero qué sucedió? en últimos tiempos en el caso de los soples ha habido una controversia con relación a esto de la autonomía ya dijimos la importancia que tiene la autonomía ¿cuáles son sus requisitos? y por lo tanto la pregunta es ¿quiénes pueden intervenir en la función en la perdón la formulación del presupuesto de los organismos públicos electorales? y la respuesta es los organismos públicos electorales en todo caso la modificación a los presupuestos es competencia a los congresos únicamente ¿no? claro ahí tenemos un elemento político en sentido no tan positivo digamoslo de esa manera en tanto que muchas veces y en particular en estas en estos últimos tiempos ¿no? hay una idea de que los organismos públicos electorales en particular una de las propuestas de reforma electoral es desaparecerlos en general el sistema electoral dicen cuesta mucho dinero lo cual no es no es mentira decir que cuesta mucho dinero pero lo otro es bueno si cuesta mucho dinero independientemente de lo que cueste cumple con sus funciones sí o no para mí la respuesta es sí desde luego ¿no? que no son nada más organizar elecciones y ustedes lo saben mejor que yo ahorita vamos a ver algunas de las atribuciones de los hombres ¿no? pero entonces bueno el funcionamiento de los organismos públicos locales electorales no únicamente es importante para los periodos electorales ¿no? no solamente porque despliegan una serie de actividades no solamente porque hay un personal especializado sino porque ya veremos tienen distintas funciones que necesitan para operar de los recursos suficientes bueno pero hay una idea de política pública ya de entrada ¿no? que restringe digamos el gasto que operativo el gasto para los organismos electorales en general ¿no? con una idea de que es muy oneroso y de que es indebido esa es una idea que puede estar sujeta a discusión este desde luego yo no estoy de acuerdo pero esa es otra cosa ¿no? pero bueno entonces la idea de que es muy caro el sistema electoral mexicano ¿no? pues sí puede ser muy caro depende con qué lo compares ¿no? y depende de cuáles sean sus resultados yo en ese sentido diría bueno cuesta dinero pero no necesariamente es caro en función a los objetivos y en función a los resultados ¿no? si lo evaluamos así en realidad no es tan caro si tenemos en cuenta y ustedes lo saben ya bien ¿no? todas aquellas actividades que llevan a cabo y los resultados que se llevan a cabo bastante bien me parece entonces ya no resulta tan caro si lo adecuamos a medios fines pero bueno entonces un primer elemento es que reducir el presupuesto puede afectar su adecuado funcionamiento su adecuada operatividad pero que ella además ¿no? redunda en no tener autonomía financiera y por lo tanto compromete sí compromete hipotéticamente por lo menos su imparcialidad y su independencia y no porque vaya a digamos a favorecer las resoluciones del gobierno sino porque no tiene recursos para trabajar y si no tiene recursos para trabajar entonces ¿cómo puedes tomar una decisión? ¿cómo puedes operar una determinada un determinado procedimiento o llevar a cabo una determinada actividad si no cuentas con los recursos? y entonces ya se ve vulnerada de manera indirecta tu autonomía ¿no? porque entonces ya estás dependiendo de un órgano externo y en este caso de los titulares de los ejecutivos que en este caso caso de Veracruz pero también pasó en Colima y va lo vamos a ver para el caso de la Ciudad de México digo porque es un expediente reciente por eso lo seleccioné ¿no? la reducción presupuestal por parte de los ejecutivos ¿no? no necesito decirlo ¿no? una de las de las cosas importantes que se han logrado a través de los años con las críticas que se le puedan hacer y las imperfecciones que ello ha supuesto ¿no? pero es que los institutos electorales sean independientes de el poder ejecutivo por lo menos ¿no? que hace falta otras cosas con relación a los nombramientos y eso está bien pero la no intervención de los poderes ejecutivos en en su funcionamiento ¿no? pero aquí lo que vimos es que los ejecutivos una vez que se les remitía porque ya dijimos en el ciclo presupuestal una vez aprobado el presupuesto por parte del instituto ¿no? se remite a o de los institutos de los clarismos públicos electuales se remite a las secretarías de finanzas y estas lo único que tienen que hacer al ejecutivo porque a veces es por día del ejecutivo lo remiten al ejecutivo y este lo único que tiene que hacer es integrarlo en el presupuesto y remitirlo al congreso y ya sea el congreso el que haga las modificaciones respectivas pero aquí los titulares del ejecutivo modificaban le quitaban dinero le quitaron dinero en Veracruz y le quitaron dinero en México entonces esto primero es indebido porque el ejecutivo no cuenta con facultades para modificar ¿sí? y además es una violación como decía los principios de independencia e imparcialidad porque la autonomía financiera implica la posibilidad de establecer cuáles son las directrices autónomamente ¿no? o sea yo puedo decir bueno le voy a le voy a dedicar menos dinero a esta actividad o más dinero a esta otra pero no que dependa de que el ejecutivo me dé su visto bueno y me digan que es en lo que debo de gastar en todo caso la reducción del presupuesto o su aumento es facultad en los congresos en donde hay pluralidad política ¿no? o bueno aunque haya mayorías ¿no? pero se supone que podría discutirse y además ahí se socializa ¿no? o sea salen los medios de comunicación hay otros sectores que intervienen y así sucesivamente ¿no? aquí ya sabemos ¿no? algunas de las de las funciones de los OPLES esto solo lo digo ¿no? para ver cómo a partir de esto pues se va a definir el contenido presupuestario ¿no? entonces obviamente las prerrogativas educación cívica que tiene varios ámbitos o sea ya digamos este ¿cómo se llama? hay trazadas un poco las directrices a partir de las cuales trabajan los OPLES ¿no? para avanzar en la presentación ¿no? preparación de la jornada electoral con online impresión de documentos escrutinios declaración de validez ¿no? resultados preliminares este y los resultados de mecanismos de participación ciudadana ¿no? pero esto es obviamente una cosa es en el año electoral pero pues se van preparando se van depurando las listas se van haciendo los procesos de redistribución la educación cívica que tiene que ver con distintos ejercicios foros comunicación e inclusive impresión de materiales digamos didácticos ¿no? entonces bueno este asunto vamos a verlo pero déjenme aquí nada más les comparto si la presentación pero vamos al expediente ¿no? les voy a compartir aquí el para que vayamos dándole un seguimiento y vinculando estas ideas de la política en sentido positivo y negativo ¿no? entonces déjenme esto lo quito y me voy a la pantalla nada más déjenme abrir el presupuesto el presupuesto el asunto ¿no? para compartirlo acá no sé si hasta aquí hayan comentarios preguntas que desean formular si no seguimos digo están abiertas siempre las participaciones entonces bueno aquí vamos a hacer un recorrido ¿no? todo comenzó con una solicitud de ampliación presupuestal esto va a estar interesante porque además se vincula con una ley de austeridad ¿no? las leyes de austeridad ¿no? que son igualmente instrumentos de política pública en donde con aras de reducir gastos en algunos rubros y de supuestamente hacer más eficiente la operación del Estado pues se reducen digamos los presupuestos de ciertas entidades ¿no? con la idea de que el Estado y su operación cuesta mucho bueno vamos a dejarlo así ¿no? entonces bueno y lo digo porque en este caso la solicitud de ampliación presupuestal viene de la mano curiosamente con la ley de austeridad ahorita vemos en el caso de la Ciudad de México ¿no? entonces se les solicitó el Instituto Local de la Ciudad de México a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Administración y Finanzas perdón una ampliación presupuestal y aquí vamos a ver pues unos equívocos ¿no? pero que de todas maneras es interesante en términos de lo que vamos a ver entonces el Consejo Local aprobó un proyecto de presupuesto para 2021 con las directrices que ya vimos ¿no? entonces en función de la autonomía ¿no? de sus metas de sus gastos por una cantidad dos mil vamos a decir dos mil ciento setenta y cinco millones para un número redondo ¿no? y lo remitió la jefa de gobierno de la Secretaría de Finanzas ellos su única tarea en esto que habíamos dicho de la formulación presupuestal es integrarlo al presupuesto y remitirlo al Congreso pero ¿qué pasa? la titular del Ejecutivo redujo esa cantidad de presupuestal ¿no? y no fue poquito lo que redujo ¿sí? la incorporó al proyecto de presupuesto y luego se publica el presupuesto del Instituto Local por la cantidad que había asignado la titular del Ejecutivo Local ¿sí? entonces una vez aprobado este presupuesto el Instituto perdón el Instituto Local sí ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México dijo a ver posteriormente no me otorgaron una presión presupuestal de conformidad con un artículo sexto transitorio del decreto del presupuesto ¿sí? el decreto por el que aprobó el presupuesto contemplaba ampliaciones presupuestales ahorita lo vemos ¿no? y por en segunda parte la reducción a su presupuesto con las consecuencias jurídicas que eso que eso tiene ¿no? entonces el Instituto Local dice la Secretaría de Finanzas otorgó una ampliación de tanto ¿sí? 89 millones de pesos y 20 millones de pesos ¿no? anteriormente se había alegado una cantidad pero dice el propio Instituto dijo ya no requiere esta cantidad sino solo esto ¿no? para el pago de prerrogativas sobre ese hierro el asunto con relación a la modificación o reducción presupuestal entonces tenemos dos cosas ¿no? la formulación del presupuesto por parte del Instituto la modificación de este del presupuesto por parte de la titular del Ejecutivo de la Ciudad de México y por otro lado una ampliación presupuestal solicitada a la Secretaría de Planación y Finanzas por una cantidad este y ahorita vemos que sucede con esto ¿no? entonces otra vez se aprobó 30 de octubre el presupuesto ¿no? se emite el acuerdo y ya de conformidad con lo que ya vimos del ejercicio presupuestario presenta este proyecto pero en donde cuando lo presenta o sea lo vuelvo a repetir en el proceso presupuestario las entidades de gobierno entre ellos los organismos públicos electorales locales aprueban su presupuesto en ejercicio de su autonomía lo remiten al Ejecutivo que solo lo debe de integrar y remitirlo pero aquí ¿no? este modificar el presupuesto se publica el presupuesto de egresos con la cantidad mencionada en la modificación que hizo la jefa de gobierno y después se solicita ampliación presupuestal ¿sí? por parte del consejero presidente a la titular de la jefatura de gobierno y a la secretaría de finanzas esta cantidad ¿sí? el transitorio sexto del decreto lo que decía es que de conformidad con las estimaciones que ya vimos las estimaciones de gasto y de ingresos pues son variables ¿no? y entonces se pueden formular estas solicitudes de ampliación pero son una posibilidad porque la ampliación depende de que haya recursos o no ¿sí? bueno y entonces dijo hasta tanto no termine el primer trimestre se puede analizar el planteamiento de la ampliación de recursos esa fue la la este la solicitud el ¿cómo estaba? la respuesta ¿no? entonces bueno ya llegan al juicio electoral aquí voy a brincar en estos aspectos procesales ¿sí? y vámonos a la controversia entonces bueno primero esto competencia que no que no nos importa ahorita ¿no? del juicio electoral los presupuestos procesales ya decía estos términos este que no interesan mucho ¿no? aquí ¿cuál es la sentencia reclamada? la del instituto local que sobrese el medio de impugnación con relación a la indebida modificación y reducción presupuestaria atribuida a la jefa de gobierno cosa que ya vimos que es verdad pero aquí hubo un problema ¿no? entonces dice la jefa de gobierno presentó presupuesto modificado en una fecha determinada y su impugnación fue extemporánea se aprobó por el congreso se publicó entonces fue extemporánea la impugnación que al efecto establecieron porque ya está publicada ¿sí? o sea la afectación se materializó cuando la jefa de gobierno presentó el presupuesto con un moto menor ¿sí? no cuando se publica bueno con relación a la a la ampliación presupuestal ¿no? aún no transcurría el plazo para analizar la solicitud dijo la secretaria de finanzas y entonces para analizar la petición tenía que haberle no tendría que haberle respondido eso ¿no? entonces bueno esto ¿no? ahora estimó que la secretaria de finanzas no atendió la idea de tener más recursos y con ello vulnera la autonomía presupuestal e independencia ¿no? entonces vamos a ver ahorita ya estos son como todas las aquí la confusión ¿no? el tribunal responsable dice cuando habla de la reducción presupuestaria que ya vimos no tiene facultad la autoridad aquí lo que es interesante es bueno pero ¿cuándo puedo hacerlo valer? ¿sí? ¿cuándo puedo en todo caso solicitar la vía juicio electoral la indebida reducción presupuestaria ¿no? reclamar la indebida reducción presupuestaria entonces bueno dice este decreto establece una condición suspensiva porque el gobierno de la Ciudad de México podía entregar una ampliación presupuestaria entonces decían no se materializa la violación a la autonomía presupuestaria sino hasta que es negada la ampliación y entonces es cuando ya tiene efectos de ser el argumento del tribunal local del tribunal local se materializa la afectación hasta en tanto vía ampliación presupuestaria me la niegan ¿sí? entonces la omisión de la ampliación es donde se causa el efecto ya concreto ¿no? dice la presión presupuestaria no puede desvincularse de la reducción presupuestaria porque ambas nacen del mismo decreto ¿sí? entonces dice según el organismo público local la afectación que causa la reducción presupuestaria solo impacta cuando se niega la ampliación presupuestaria ¿sí? entonces bueno vamos a esta parte ¿no? obviamente lo que ya decíamos de la autonomía de las constituciones locales que incluyen los tabuladores de las remuneraciones de los servidores públicos etcétera ¿no? entonces bueno igualmente la autonomía reconocida técnica de gestión a los organismos públicos locales electorales ¿no? y luego en la ley presupuestal igualmente ¿no? ordena su remisión a la jefa de gobierno lo que ya habíamos dicho ¿no? entonces bueno el código electoral ¿no? deberá más tardar el último día de octubre de cada año remitir los presupuestos de egresos ¿sí? que proponga el consejero presidente y se incluyen por parte de la jefatura de gobierno en el proyecto de presupuestos se solicitan los recursos financieros ¿no? esto que ya hemos visto cumplir con las funciones y igualmente la competencia de la jefa de gobierno es en el ejercicio correspondiente remitir el presupuesto aprobado por el instituto ¿sí? esto ya lo ya lo vimos es una poca reiteración y luego viene esta idea de la ley de austeridad ¿sí? los organismos públicos y de gobierno pueden presentar a la Secretaría de Finanzas de presupuesto la posibilidad de ampliación presupuestaria ¿no? una vez aprobado se prevé la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias ampliaciones o reducciones ¿sí? en esta de conformidad con esta ley de austeridad pero en realidad esas adecuaciones presupuestarias están ya decíamos vinculadas a esto de los subejercicios o logre ejercicios también a las evaluaciones periódicas que se hacen ¿no? entonces bueno esa parte entonces los órganos autónomos de gobierno podrán autorizar o solicitar adecuaciones ¿no? entre estas ampliaciones presupuestales entonces la idea la controversia es ¿cuándo se genera la violación? no si la hay o no sino cuando se genera la violación relativa al recorte presupuestal y en todo caso eso me da derecho ustedes lo saben ¿no? empieza a correr el término para poderle impugnar ¿sí? entonces son dos cosas ¿no? una cosa es cuando se genera la violación en el entendido que los ejecutivos no tienen competencia para reducir los presupuestos esa es la violación ahora ¿se materializa cuando? dice el tribunal local ¿no? en la resolución se materializa en el momento en que se realiza esa reducción y ellos dicen no porque el Ople local ¿no? dicen no se materializa cuando en el futuro me es negada la ampliación presupuestal que está incluida en el decreto del presupuesto ¿no? entonces bueno esto ¿no? que les he entregado la ampliación presupuestal con relación a la violación a la autonomía e independencia ¿no? entonces bueno y ya la la acción y dice relativo al indebido sobreseguimiento ¿no? supuesto es infundado debe impugnar los actos vinculados con los vicios del procedimiento de aprobación del presupuesto ante la supuesta indebida reducción o modificación cuando se remite al 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 congreso local entonces estuvo bien sobreseguido ustedes saben el sobreseguimiento impide un pronunciamiento de fondo ¿sí? porque sobreviene una causal de improcedencia y en este caso es la extemporaneidad ¿sí? entonces como dice aquí el promovente parte la previsión exacta que la reducción o modificación presupuestaria que se le atribuye al jefe de gobierno quedó sujeta a una condición suspensiva ¿no? que tenía que ver con la ampliación presupuestaria dice esto no es así primero porque la reducción ¿no? en del presupuesto por la jefe de gobierno y la ampliación tienen verificativo en dos distintos momentos son actos independientes una cosa es tu presupuesto y otra cosa es la modificación al mismo que la modificación está sujeta obviamente a la disponibilidad de recursos ¿no? entonces la afectación de primero del presupuesto la reducción y su modificación se materializa con la remisión del proyecto de presupuesto de egresos al congreso ¿sí? es una modalidad por su parte ¿no? la ampliación prevista en la ley de austeridad que permita solicitar modificaciones pero esto desde luego está sujeto a primero que haya recursos y que se te otorguen ¿no? pero no es un derecho por sí mismo sino una posibilidad entonces bueno ¿qué sucedió? ¿no? en este caso la afectación se realizó con esta reducción ¿no? ahí nací el derecho subjetivo público para impugnar ¿sí? propuso un monto menor y distinto al que había presentado el instituto local y aquí es donde se podría actualizar el la afectación al ejercicio presupuestal ¿sí? ahora no puede pensarse que es la ampliación ¿no? la que modifique en todo caso o la que haga nacer la la controversia ¿sí? independientemente de que se pidió la ampliación por lo por el mismo monto por el que fue reducida y si el transitorio establece la posibilidad de que la secretaría en coordinación con el instituto y en función de sus necesidades planteara la ampliación pero esto no sujeta ni a una cantidad ¿no? o sea no es ah bueno te lo compenso te compenso eso que te recortaron con la ampliación presupuestal y pídelo vía presupuestal ¿no? porque la afectación se causó desde antes entonces la ampliación presupuestal es un acto que insisto no te compromete en todo caso a una cantidad de dinero porque pues dependes de que haya recursos o no de conformidad de la ley de autoridad ¿no? entonces esta reducción presupuestaria que realizó la jefe de gobierno no quedó supeditada al cumplimiento del transitorio ¿no? porque no se estableció que la ampliación sería por un monto fijo era una posibilidad que estaba sujeta al registro de ingresos durante el primer trimestre por parte de la Ciudad de México ¿bien? entonces esto ¿no? la intención del eje de la droga no fue supeditar el monto restante del presupuesto solicitado por el instituto a una posterior solicitud en todo caso la posibilidad de la ampliación es una cosa independiente de la aprobación del presupuesto ¿sí? una cosa es impugnar la emisión del decreto ¿no? en donde hubo una reducción importante y otra cosa es la ampliación presupuestal entonces si la jefa de gobierno remitió el presupuesto aprobado en una fecha específica es a partir de ahí que corre el término de cuatro días para impugnarlo ¿no? bueno esa esa es insisto lo que me lo que me interesaba de aquí en la distribución de competencias y terminamos ya lo voy a lo voy a cerrar ¿no? porque insisto lo que me interesaba de aquí es ver cuándo nace el derecho subjetivo público la violación desde luego de la autonomía se da en el momento en que la o el jefe de gobierno o la o el gobernador interviene en la formulación del presupuesto porque no tiene competencias para hacerlo pero entonces hay que impugnarlo debidamente déjenme conectar mi computadora ya se le ha acabado la batería nada más que no la dejo conectada tanto para la pila como para no gastar energía este innecesariamente pero bueno entonces aquí vamos a tener el otro elemento de política porque ya decíamos al principio es un instrumento de control político en términos positivos pero también en términos negativos en términos positivos porque tiene que ver con una política pública podrá o no gustarnos pero que marca una serie de directrices de cuáles son las prioridades de los gobiernos y hasta ahí pues bueno no es una parte necesariamente técnica porque va vinculada con una idea de cuáles son las necesidades y las necesidades no forzosamente son obvias obviamente reducir la pobreza pero pues cómo vamos a reducir la pobreza qué programas y ahí siempre va a haber controversias tanto técnicas como no técnicas ideológicas y no es que porque sean ideológicas sean ilegítimas simple y sencillamente puedes decir bueno reducir la pobreza quiere decir crear fuentes de empleo bueno qué fuentes de empleo creas y cómo las creas ¿no? son fuentes de empleo que generan mayores posibilidades de crecimiento económico macro micro impactan en los bolsillos de los consumidores ¿cómo? ¿sí? y entonces eso insisto no es obvio no todo esto son operaciones técnicas aunque hay cierta economía que así lo plantea les recomiendo para esto un libro publicado por el Colegio de México que se llama se supone que es ciencia reflexiones sobre la economía en donde bueno estas estimaciones y esto tienen una parte ¿no? técnica pero no todo es eso porque las decisiones otra vez de política pública y acompáñenlo ¿no? con el texto de Carlos Elizondo que sigo sin pero son reflexiones sobre una economía política precaria ahorita se me olvidó el nombre hace mucho que leí ese texto ¿no? pero bueno lo van a encontrar porque es un texto muy interesante ¿no? pero habla sobre la debilidad de los ingresos públicos en México ¿no? y estos otros componentes pero decía entonces que el hecho de que haya una política y que ello implique una toma de decisiones con relación a qué debemos de hacer para abatir los problemas pues vamos a definir cuáles son los problemas y no hay una definición única absoluta que se pueda formular mediante una ecuación sino que estos se definen de otras de otras maneras y no hay nada obvio en eso entonces hasta ahí no hay problema el problema es cuando como parte de eso como un brazo de eso entonces hay una concepción errónea por lo menos desde mi punto de vista de la función electoral y que entonces pensar que la función electoral ¿no? es prescindible por un lado es cara por otro lado y que además es incompatible yo digo la democracia es un bien público ¿no? ya lo dije la democracia no solo es lo electoral pero desde luego que lo incluye la elección de las autoridades políticas legítimas y para ello pues necesitamos erogar recursos ¿no? si son muchos o son pocos pues vamos a ver en qué se erogan y cómo se erogan y por qué y esto siempre va a estar sujeto a controversia ya lo sabemos ¿no? la política de sueldos y salarios que podríamos revisar cuáles son a quiénes se les asigna qué si es legítimo o es ilegítimo yo no estoy calificando si lo es o no pero eso lo podemos discutir ¿no? podemos discutir si es legítimo o no si es que lo fuera que hubiera ciertas prestaciones para determinados funcionarios ahí habrá que hacer una evaluación a lo mejor puede haber una cierta no ilegitimidad legal sino ilegitimidad moral digamos es demasiado dinero bueno ¿qué tanto impacta eso al presupuesto? en realidad ¿cuántos millones de pesos se van en eso? ¿es mucho o es marginal? no estoy diciendo que sea mucho o poco estoy diciendo que puede ser marginal o no bueno si son ilegítimos podemos revisarlos siempre todos los gastos se pueden revisar a la baja sobre todo aquellos que puedan resultar como bueno esos son excesivos tampoco es tan fácil determinar si es excesivo o no les voy a poner un ejemplo que no es electoral pero que importa yo estudié en una institución pública financiada no solo por el gobierno mexicano que también por el gobierno mexicano y teníamos un comedor un comedor muy buen la Flaxo muy rico la comida era muy rica estaba subvencional ¿no? es decir costaba muy barato y tenías un menú verdaderamente de muy alta calidad ¿no? y entonces los estudiantes pagamos 20 21 pesos cuando yo terminé eran 22 pesos por una comida de tres tiempos y muy buena no era lo voy a decir así discúlpenme no era una una cocina económica digamos ¿no? o sea te daban a veces filete por decir no te daban no sé pollo parmesano ¿no? unas cosas así hasta medias gourmet ¿no? yo no no me parece que sea legítimo los académicos pagaban más había una diferenciación ¿no? los académicos pagaban 50 pesos el colegio de México cuesta 8 pesos pero con todo respeto y todo el cariño que le tengo al colegio de México que es extraordinaria su comida es horrible ¿no? eso es otra cosa pero está subvencionada eso es a lo que voy ¿es ilegítimo subvencionar un servicio de comedor? pues me parece que no habrá quienes digan que sí ¿y por qué? entonces no todos los gastos por serlo son ilegítimos el café que luego sale en los periódicos ¿no? gastaron tanto de café galletas pues si hay eventos pues ¿por qué no podrían tener las personas café? ¿cuánto se gasta? ¿y cuánto de eso representa? o sea si lo quitas ¿no? y entonces vas a obligar a que cada uno lleve su cafecito ¿no? ¿cuánto realmente te ahorras? no tengo la cantidad entonces eso siempre va a ser controversial va a ser motivo de ah bueno y además compraron galletas no sé más caras magma ¿no? en lugar de haber comprado galletas marías tampoco me parece que sea legítimo entonces esos contratos que parecieron una tontería pero están ahí ¿no? porque todo se ve como ilegítimo si no es lo indispensable y otra vez cuando definimos lo indispensable ¿qué es lo indispensable? que haya hojas de papel bond pero pues si hay hojas pues puede no haberlas o sea siempre podemos precarizar más las cosas y ahí es donde entra una ideología política y ahí es donde entran estas ideas de que los institutos electorales cuestan demasiado dinero y se centran ¿no? se centran en determinadas erogaciones que no son todas las erogaciones de los institutos que no son toda la operatividad de los institutos entonces se centran en sueldos y salarios y ni siquiera en generales ¿no? sino enfocados a ciertos personajes yo no estoy defendiendo eso yo ni yo los gano y muchos no los ganan no estoy diciendo tampoco que sean ilegítimos eso habría que revisarlo y siempre podríamos pensar si es o no si es debido o indebido ¿no? una vez un magistrado en una conferencia igual dijo ¿no? es que a mí una vez me dijeron oye pero es que ¿cómo es posible que tengan un chef? los magistrados no estoy defendiendo el chef solo estoy diciendo lo que dijo dijo bueno pues sí pues estoy en el tribunal todo el día ¿ahí como? hay desayuno ¿no? y muchas veces hay cena entonces pues sí tenemos ese servicio insisto yo no estoy diciendo si es legítimo o ilegítimo el tribunal tenemos comedores y se gasta dinero en eso los vamos a quitar pues yo no estaría de acuerdo yo he comido muchas veces ahí y pues estás trabajando ahí entonces muchas veces te conviene estar ahí sobre todo yo ahorita no lo hago porque digo a la vuelta literalmente de la escuela pero si no entonces a lo que voy es que estas prestaciones de servicios no por existir son ilegítimas y eso es lo que muchas veces no se comprende ¿no? es en donde vienen los recortes a los gastos siempre pueden ser revisadas a la baja pero eso no quiere decir que todo sea ilegítimo habrá que definirlo y habrá que socializarlo y habrá que ver efectivamente qué es ¿no? y entonces en ese caso es donde podríamos decir bueno pues habrá prestaciones independientemente de cuál sea su impacto porque yo creo que muchas de esas más allá de que yo pueda o no estar de acuerdo con la existencia de algunas de esas no estoy diciendo que sí ni que no pero habrá algunas que digas híjole pues a lo mejor si es mucho dinero en ese sentido ¿no? este gasto suponiendo que tal cosa fuera así ¿qué tanto en realidad impacta en el PIB? a lo mejor impacta poco pero a lo mejor es indebido moralmente esa es otra cosa pero bueno se pueden revisar a la baja pero tampoco quiere decir que todos entonces todos los funcionarios tienen que cobrar muy poquito dinero porque entonces es cuando están retribuyendo verdaderamente a la nación esa es una idea equivocada me parece a mí ¿no? y entonces eso impacta no únicamente en la calidad del trabajo porque obviamente no sólo es el derecho que tenemos todas y todos los funcionarios y todas las personas de tener un trabajo digno ¿no? y que te permita desde luego tener un nivel de vida adecuado sino la operación misma ¿no? y es ahí donde hemos encontrado estas confusiones ¿no? que a mí me parece que muchas veces tienen este componente político que no me parece que sea siempre este ¿cómo se llama? debido nos comentan hablando de los institutos locales se nota que no están abiertos a la autocrítica para verificar qué rubros podrían ser eliminados es que esa es la cosa ¿no? o sea yo no creo no todo es ilegítimo tampoco no o sea podríamos revisar a la baja todo siempre se puede revisar a la baja pero en esas revisiones a la baja tenemos que decir por qué en todo caso es un gasto innecesario suponiendo que lo fuera porque no todos los gastos y puse por eso los ejemplos más más intrascendentes o sea no porque gastes en galletas quiere decir ah no no gastes en galletas o dales galletas de animalitos ¿por qué compraste más? eso en realidad independientemente de si puede puede resultar ah ¿cómo gastaron? por decir una cantidad no tengo los números ¿cómo gastaron 300 mil pesos en galletas? bueno pues vamos a ver cuántos eventos hubo y pues si las personas que van son personas por ejemplo de partidos políticos son ciudadanos a ver en la escuela electoral tenemos a veces eventos y hay ciudadanía que va y pues se toma una galleta y tiene un café ¿no? y si son muchos eventos pues es obvio que eso va a costar dinero pero no es necesariamente ilegítimo no es pensando de claro lo que pasa es que los funcionarios se sirven con la cuchara grande y tragan galletas que se las llevan a su casa porque no es así ¿no? y toman café de altura tampoco es así ¿no? pero en esta parte de socialización creo que también hay excesos del parte del poder de exagerar los gastos como si fueran todos no estoy diciendo que todos que no todos puedan resultar ilegítimos estoy diciendo que muchas veces pasan por ilegítimos cosas que en realidad son más o menos necesarias ¿no? y que tampoco representan tanto gasto ¿no? desde luego siempre se puede revisar toda la baja siempre podemos pensar que las prestaciones que no son además una constante no todos los funcionarios de todos los niveles ganan y tienen muchos privilegios ¿no? y si ese es un problema pues habrá que ver cuáles son habrá que ver por qué habrá que ver cuánto se gastan y si es necesario revisarlos a la baja ¿no? pero no pensar que porque 1, 2, 11, 7 los que sean ganan mucho y tienen unos privilegios eso define a la institución como institución porque eso no es cierto ¿no? preguntas, comentarios hasta aquí bueno si no hubiera yo les agradezco por su atención por su presencia por su asistencia esperando que haya sido pues más o menos esta parte tanto lo técnico como la vinculación con lo político ¿no? que haya más o menos quedado claro la importancia de los presupuestos sus ciclos su evaluación sus componentes y cómo esto impacta desde luego a la autonomía la independencia y algunas de las controversias que se han suscitado en este sentido ¿no? entonces pues bueno yo les agradezco y pues que les deseo también que les siga siendo provechoso este diplomado en todos y cada uno de sus módulos ¿no? muchas gracias hasta la próxima y que tengan feliz miércoles gracias buen día para todos gracias